Saludo y bendición ciclistas de la fe. Compartimos con ustedes evidencias de esta rodada espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gratitud a los padres Javier, Diego y Alexander del Seminario Conciliar María Esmajulada en Garzón Huila. ¡Suscríbete al canal! Gracias también a los ciclistas de la fe Jenny y Enid de El Pitalo y Nuderli de La Plata. Si amas tu bicicleta y practicas el ciclismo, únete a este proyecto y evangelicemos juntos. ¡Seamos ciclistas de la fe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!